Hola hijos de Tesla, ¿listos para que les estalle completamente la cabeza? Pues hoy toca revisar la biografía del que es el científico más querido por los suscriptores de Date un Blog. Recuerda una encuesta que hice entre todos ustedes y eligieron al personaje más querido y en el puesto número 1 pusieron a nada más y nada menos que Nikola Tesla. He elegido por ustedes, no por mí. Pues hoy nos vamos a meter en la vida de este personaje tan peculiar, Nikola Tesla. Verdades y mentiras sobre la vida de este gran inventor. ¿Estás preparado? Como ya comenté en otros vídeos, este personaje perfectamente divide la sociedad en dos. Aquellos amantes de la biografía y el personaje de Tesla y aquellos que no entienden que pueda haber alguien que ame a esta persona. De lo que no hay ninguna duda es que esta biografía, la de Nikola Tesla, es una de las más vibrantes, apasionantes, extrañas y por supuesto más debatibles de la historia de la ciencia. Una biografía de la que hay muchísimas cosas que aprender. Así que hoy vamos a ver con mucho detalle quién fue y qué fue lo que hizo Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Smiljan, en la actual Croacia, el 10 de julio de 1856. Hijo de la luz, su nacimiento parecía predestinar su futuro. Nació en medio de una violenta tormenta. Su matrona pronosticó, será el hijo de la tormenta. Y su madre la corrigió, no, será el hijo de la luz. El padre de Nikola Tesla, Milutín, era sacerdote de la iglesia ortodoxa. Su madre, sin estudios, era una persona con mucho talento e ingenio. Ambos, padre y madre, tuvieron una influencia fundamental en el desarrollo del joven Tesla. De su padre, sacerdote, heredaría ese compromiso social y el sentimiento de comunidad. De su madre, su ingenio creativo y su capacidad inventiva. Su idilio con la electricidad viene de joven. El mejor amigo de Nikola era un gato negro de la familia. Al acariciarlo en las noches secas saltaban chispas que lo dejaban maravillado. Y no era el único presagio de una mente creativa, diferente. Una mente innovadora. A Nikola le gustaba crear. Se pasaba el tiempo reparando cosas, montándolas y desmontándolas. Y creando sus propios ingenios. Como un molino movido por abejorros o una máquina voladora. En todas estas actividades a Tesla le acompañaba un talento muy especial. Y también una característica muy peculiar. Que sería fundamental para entender su actividad investigadora. Tesla veía las cosas en imágenes. Tenía una capacidad visual diferente. Él decía que recibía como destellos. Como visiones. Algo que luego iba acompañado también de un cierto temor religioso y supersticiones. Lo que no cabía duda es que esta habilidad especial para visualizar las cosas. Le ayudaría en cosas por ejemplo como para las matemáticas y también para la invención. Tesla era muy feliz en Smiljan. Viviendo en el campo, rodeado de la naturaleza. Pero un incidente triste cambiaría su vida. Cuando Nikola contaba con tan solo 7 años. Presenció la muerte de su hermano mayor Dane al caerse de un caballo. Esta horrible tragedia fue algo más que un simple shock. Y es que el hermano mayor, Dane, era el favorito de la familia. Era un niño con muchísimo talento y sobre él estaban puestas todas las esperanzas de esta familia. Así que fue muy difícil rellenar su hueco. Su padre quedó hundido y abatido para siempre. Y no volvería a ser el mismo. Al joven Nikola le perseguiría durante el resto de su infancia. Esa necesidad de cubrir un hueco tan especial. De alcanzar unas expectativas tan altas que habían depositado sobre él. Y de ganarse el favor de sus padres. Algo que a él verdaderamente le hacía sentir muy frustrado. La primera consecuencia inmediata es un traslado. La familia se muda a Gospich, la capital. Este cambio fue muy duro para Nikola que vivía en perfecta armonía en la naturaleza. Sin embargo este cambio también traía una buena noticia. Una nueva afición. Tesla acabaría sumergiéndose en la lectura. Aquí se puede apreciar uno de los rasgos característicos de la personalidad de Nikola Tesla. La obsesión. Leía incontables horas sin parar. Hasta tal punto que sus padres tuvieron que prohibirle la lectura. Él se revelaba esta prohibición. Y se las arreglaba para encender velas debajo de la cama. Y poder leer a escondidas. Sin embargo los padres se dieron cuenta y acabaron escondiendo las velas. ¿Qué haría ante esto un gran inventor como Tesla? Tesla crear sus propias velas y continuar con su obsesión. Devorar libros. De esta manera Tesla verdaderamente podía pasar la noche entera sin dormir. En Gospich Nikola asistió a la escuela donde destacó en matemáticas y con su ingenio en reproducir máquinas, ruedas hidráulicas y turbinas. Es en estos días donde le surge el sueño de algún día crear una máquina que sea capaz de recuperar y aprovechar la energía de las cataratas del Niágara. Al acabar la escuela con 14 años Nikola Tesla cae gravemente enfermo y los médicos llegan a temer verdaderamente por su vida. Se consigue recuperar gracias a paciencia y también mucho tiempo. En ese tiempo devora otros tantos libros y se apasiona con un autor en particular, Mark Twain, que la acompaña durante esta larga y tediosa agonía. Pero pudo con la enfermedad y viajó a Karlovac en Croacia a proseguir sus estudios. Donde viviría con sus tíos. Allí había de prepararse y formarse para cumplir los deseos de su padre, ser sacerdote. Sin embargo Tesla tenía otros planes. Allí en la escuela su clase favorita era la de física. Le encantaba hacer experimentos. Pero su padre se opondría siempre a que hiciera una carrera de física o ingeniería. Así que el destino tuvo que interceder. Al acabar los estudios Tesla decidió volver a casa a Gospich. Pero antes recibió una extraña nota de su padre que lo alentaba a huir a las montañas. Desoyendo las órdenes de su progenitor, Nikola Tesla volvió a casa. Encontrándose con una cruda realidad. Una epidemia de cólera. Nikola Tesla cayó gravemente enfermo. Estuvo nueve meses luchando contra la enfermedad. Al ver que perdía su segundo hijo, su padre suplicó desesperadamente que luchara por su vida. Su hijo no tenía motivos para luchar por ella. Se sentía sin motivación para continuar viviendo. Llegó a decir que si pudiera estudiar ingeniería a lo mejor encontraría una ilusión para continuar viviendo. Su padre accedió. Si se recuperara, podría estudiar lo que quisiera. Y así fue. Tesla consiguió superar su enfermedad deseando estudiar ingeniería. Vaya nerd. Y su padre cumplió su parte, su palabra. Pero antes tenía que hacer el servicio militar. El padre temiendo perder al hijo que acababa de recuperar directamente de las garras de la muerte. Decidió que se ausentara del servicio. Que fuera un desertor. Tesla pasó un año en las montañas. Leyendo libros. Tras su exilio en el monte vuelve a Gospich. Consigue una beca y viaja a Graz, Austria. A estudiar física en la escuela politécnica. Allí llega en 1875 a los 19 años de edad. Y con un sueño en la cabeza. Estudiar física e ingeniería. Y es que la física le enamoraría desde el principio. En particular las clases de un profesor. Poshel. El profesor de física. Que hacía experimentos en clase que de verdad capturaban su imaginación. Hubo un experimento que realmente transformaría su vida. Poshel les mostró un motor eléctrico. De los que se usaba en la época. Un motor de corriente continua. A Tesla el modelo que le mostró el profesor le parecía ineficiente. Tenía unas escobillas que hacía que saltaran chispas. Así que propuso hacer un modelo sin escobillas. El profesor lo tuvo claro. Algo así sería imposible. A Tesla en vez de desanimarle las palabras de su profesor. Que tanto admiraba. Le sirvió como un reto. Él conseguiría crear un modelo de motor sin esas molestas chispas. Sin las escobillas. Y su desempeño en la universidad fue espectacular. Animado con la idea de impresionar a sus padres. Tesla estudia sin descanso. Hasta 16 horas al día. Desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. Incluidos festivos y domingos. Sus resultados por supuesto fueron espectaculares. Obtuvo la mejor nota. La máxima nota en todas sus materias. Sin embargo. Al acabar el curso y volver a casa. Se encontró algo con lo que no esperaba para nada. En vez de halagos y orgullo. Se encontró indiferencia. En realidad. Los padres se habían preocupado por el estado de salud de su hijo. Que estudiaba sin descanso. Ante la actitud indiferente de sus padres. Por su rendimiento académico. Tesla pierde el interés por los estudios. Tesla vuelve a Grass para su segundo año. Pero ya no vuelve a hacer lo mismo. A mitad de su tercer año deja completamente los estudios. Pierde la beca. Y se muda de Grass. Se traslada a Maribor. Allí comienza a trabajar en una tienda de herramientas. Mientras continúa apostando su dinero a las cartas. Por casualidad. Un antiguo compañero de Tesla de cuarto. Se lo encuentra en Maribor. E informa a la familia. Su padre viaja allí para implorarle a su hijo que vuelva a casa. Y retome los estudios. Pero su hijo se niega. Su padre vuelve a casa abatido. Poco tiempo después. La policía local detiene a Tesla por vagabundeo. Y lo deporta a Gospic. A casa. Su padre. Hundido por esta gran desgracia. Moriría al poco tiempo. Finalmente Tesla, ante este trágico desenlace, decide enfrentarse a su adicción. Decide dejar completamente el juego, las cartas, las apuestas y retomar sus estudios. Así que vuelve a Praga, a la universidad. Mientras, la idea de un motor sin escobillas sigue rondando por su mente. Tras su periodo en Praga, viaja a Budapest en 1881 con 25 años para trabajar en la oficina de telégrafos. Allí vuelve a sufrir otra enfermedad con otra crisis nerviosa y vuelve a temerse por su vida. Un nuevo amigo, Sgeti, cuida de él y consigue poco a poco que se vaya recuperando. Una de las terapias que seguían para que Nicola se recuperase eran paseos por las tardes por el parque. En uno de estos paseos, Tesla tendría una visión muy especial. Tal y como él relata de forma súbita, mientras estaba recitando un pasaje del Fausto de Goethe, apareció ante él la solución al motor que tantas vueltas le había dado. Fue como un flash de luz, como una visión. No tenía dudas, lo había conseguido. Había dado con una forma de perfeccionar el motor quitando las escobillas. Un motor de corriente alterna. Pronto, Tesla deja Budapest y viaja a París para trabajar en una filial de la compañía de Edison en Francia, donde continúa formándose como ingeniero. Un encargo especialmente relevante para su futuro como ingeniero ocurre estando allí, en París. Le piden que viaje a Estrasburgo para trabajar en la nueva estación de tren. Allí, con su inseparable Sgeti, se las arregla para escondidas probar las ideas detrás de su nuevo motor. El resultado fue brutal. Un modelo súper sencillo de motor sin esas molestas chispas. Un motor de simplicidad exquisita. Sin embargo, allí nadie parece interesarse por las nuevas ideas de Nikola Tesla y decide guardarlas definitivamente para sí. Tesla vuelve a París en 1884. Su trabajo en Estrasburgo había llamado la atención de Charles Batchelor, socio de Edison, quien le sugiere que viaja a Nueva York a trabajar con Edison directamente. Tesla acepta la sugerencia. El 6 de junio de 1884 se embarca rumbo a Estados Unidos sin mucho dinero ni objetos de valor, pero con una gran idea para transformar el futuro de la electricidad. Y con algo también muy valioso. Una carta, un sobre. Allí una carta de Batchelor a Edison que decía Conozco dos grandes hombres. Uno es usted, el otro el portador de esta carta. El día de llegar tiene su primer reto. La compañía de Edison había instalado Dinamos en el Oregon, un barco de pasajeros. Pero estas estaban defectuosas y fallaban. Tesla se ofrece voluntario a echar un ojo a este problema. A las 5 de la mañana, de vuelta del Oregon, Tesla se cruza con Edison y Batchelor. Edison le cree de escapada nocturna. Tesla le corrige. Acaba de conseguir reparar el Oregon. Cuando ya se habían alejado y Edison pensaba que ya no podía oírle, dijo, este es un jodido gran hombre. Al día siguiente ya tenía su primer trabajo. Uno de los primeros encargos que tuvo Tesla en la compañía de Edison fue mejorar el diseño de las lámparas de arco. Algo para lo que Tesla, como siempre, estuvo trabajando sin descanso hasta conseguirlo. Cuando fue a por la recompensa que se le había prometido por este trabajo, Edison le dijo que tal recompensa no existía, que no había entendido el humor americano. Esto le sentó como el culo a Tesla que decidió abandonar la empresa. Había trabajado allí durante tan solo 6 meses. Y así comienza su primera aventura empresarial con unos hombres de negocios que estaban interesados en comercializar sus nuevas ideas sobre las lámparas de arco eléctrico. Aunque esta aventura dura poco y en 1886 se queda de nuevo sin trabajo. Este sería un año terriblemente duro para Tesla y acabaría cavando zanjas para poder vivir. Pero su suerte cambiaría poco tiempo después. En ese mismo trabajo, cavando zanjas da con un nuevo desarrollo, un motor termoeléctrico que acaba contando al encargado, quien a su vez le presenta a un hombre de negocios, el señor Brown. Impresionado, Brown contacta con un amigo, Peck, y junto a los tres inician una aventura empresarial, pero esta vez mucho más ambiciosa, con la idea de crear nueva tecnología. Para eso deciden empezar con un nuevo laboratorio. Aquí comienza la leyenda. Tesla convenza a Peck y Brown de la importancia que tiene su nueva idea sobre el motor de corriente alterna y se lanza a su desarrollo. Para ello, junta un equipo técnico para preparar este motor, dando con un primer diseño. Las ventajas son claras, ya que el modelo de corriente alterna permite que las centrales distribuyan la energía a mayor número de clientes. Sin embargo, el que impera es el de corriente continua y no es fácil realizar esa transformación. En particular, aparece la dificultad de convencer a un inversor de apostar en esta nueva tecnología. Finalmente, Peck y Brown lo consiguen, pescando a un pez muy gordo, George Westinghouse. De formación ingeniero, George había hecho una fortuna invirtiendo en tecnología y quiso posicionarse en la que estaba llamada a ser la gran revolución de la electricidad. Al final, la venta se cierra en unos 200.000 dólares, más un royalty por cada caballo de potencia vendido. Además, Tesla viaja a Pittsburgh a supervisar el trabajo de los ingenieros de Westinghouse en el desarrollo del motor. Tesla viaja a Pittsburgh en 1888, pero no se iba demasiado bien con el equipo de Westinghouse y pronto está de vuelta en su laboratorio para seguir revolucionando el mundo. Es en esos años que Tesla da con otro gran descubrimiento, la bobina resonante, lo que hoy se conoce como la bobina de Tesla, un sistema para generar alto voltaje a alta frecuencia y que luego tendría grandes aplicaciones, que sería un símbolo del trabajo de Nikola Tesla. Además, aunque el voltaje era alto, el amperaje era pequeño, y trabajando con altas frecuencias, se podía pasar esta corriente por el cuerpo humano sin que produjera grandes daños. Así, Tesla en sus exposiciones o en sus conferencias hacía pasar por su cuerpo estos altos voltajes, asombrando a todo el público, convirtiéndose en una auténtica celebridad, en un mago de la electricidad, asombrando al público en todos los lugares. Además, esta bobina de Tesla iba en la dirección de alcanzar el sueño de su vida, conseguir energía inalámbrica en todo el mundo. En 1891 ocurría algo que marcaría el resto de su vida y que muestra el carácter filántropo de este gran inventor. Westinghouse, asfixiado por problemas financieros, pide a Tesla acabar el contrato donde le exigía el pago de 2,5 dólares por caballo de potencia. Tesla, fiel al empresario, rompe el contrato, renunciando a unas ganancias que le hubieran hecho rico de por vida. Pero los sueños de Tesla no eran económicos y marchaban hacia adelante. Después del gran éxito del desarrollo del motor de corriente alterna y su posterior venta al empresario George Westinghouse, quedaba un paso final muy importante, convencer al resto del mundo de su importancia y de las ventajas de su aplicación. Algo nada trivial. En primer lugar, porque el sistema de corriente continua estaba muy avanzado y ya estaba empezando a aplicarse. El segundo, porque su rival era nada más y nada menos que Alva Edison. Comienza la bien llamada Guerra de las Corrientes. La oportunidad de dar el gran golpe llega en 1892, cuando se abre un concurso para conseguir extraer energía de las cataratas de Neagara. Precisamente el sueño que había tenido Tesla de niño. Tesla se implica en este proceso y acaba venciendo. En 1893 se decantan por el uso de corriente alterna bifásica para la primera gran central hidroeléctrica del mundo. Sería este un punto de inflexión en esta guerra entre la aplicación de la corriente alterna o la corriente continua. Hoy, finalmente, el mundo es movido con la idea de Tesla, con la corriente alterna. Pero la ambición de Tesla iba mucho más allá. Los experimentos de Hertz con ondas electromagnéticas habían nuevas e increíbles posibilidades a las ondas hercianas y Tesla estaba en una inmejorable posición para aprovecharlo. En especial con su sistema resonante, la bobina de Tesla. Tesla, siempre visionario, imagina un sistema con el que enviar mensajes, pero también energía a distancia, de forma inalámbrica, a cualquier rincón de la Tierra. Sin embargo, su propuesta era bien diferente, muy original. No usaría el aire como medio de transmisión, sino la propia Tierra. Sus sistemas cada vez acumulan más energía, generando más potencia y comienzan a producirse mini terremotos. Así que Tesla ve la posibilidad de alejarse de Nueva York y buscar un nuevo destino. Finalmente acaba decantándose por Colorado Springs. Un inversor, John Jacob Astor, decide apostar por él y le cede 100.000 dólares para que perfeccione un sistema de iluminación. Tesla ignora los deseos de su benefactor y se lanza con una empresa bien diferente. Su sueño, el envío de energía de forma inalámbrica por todo el mundo. Con el dinero en el bolsillo, se muda a Colorado Springs y monta allí su laboratorio, con la idea de probar su hipótesis. Si realmente se puede enviar de forma resonante la energía usando la Tierra como medio. Allí viaja en 1899 y comienza a operar con su nuevo laboratorio generando voltajes de 4 millones de voltios. Esas famosas fotos con rayos son algunos de los trabajos de Tesla en Colorado. Con estos experimentos, Tesla consigue comprobar su hipótesis. En efecto, en la Tierra se forman ondas estacionarias, con lo cual se puede generar un sistema resonante con el que enviar energía a lo largo del mundo. Además, consigue hallar esta frecuencia, en torno a los 5 hercios. El siguiente paso sería montar una base funcional, operativa. Mientras, el italiano Guillermo Marconi estaba probando con algo diferente, usar el aire como medio de transmitir ondas electromagnéticas. Tesla, técnicamente muy superior a su rival, Marconi, había descartado esta posibilidad por ser poco eficiente. Habría muchísimas pérdidas en el envío de esta energía por irradiar en todo el espacio y además, las ondas irían en línea recta y acabarían escapándose de la Tierra. Algo que luego se mostraría que es incorrecto. Así que, ajeno a los avances de Marconi, Tesla continúa con su proyecto. De vuelta a New York, en 1900, Tesla busca nuevos inversores para poner en marcha su sistema. Así da con JP Morgan, el pez más gordo de Wall Street. Dale consigue una inversión de 150 mil dólares, con la que establece una empresa donde Morgan tendría el 51% de las acciones. Con ese dinero en mano, Tesla alquila un terreno a una hora de New York, Wardenclyffe. Así comienzan los trabajos de su proyecto apoteósico, la creación de una torre de 150 metros que enviaría energía de forma inalámbrica a toda la Tierra, en particular a una primera estación de prueba, al otro lado del Atlántico. Pero esta vez la suerte no estaría de su lado. En 1901, Marconi consigue mandar la señal SSS a través del Atlántico usando una antena y muchos de los inventos del propio Tesla. Al despreciar Tesla, el envío de ondas electromagnéticas por el aire estaba cayendo en un error, el de considerar que las ondas escapan en línea recta sin saber que estas rebotan en la ionosfera, algo que se descubriría 20 años más tarde. El mundo de la energía tenía un nuevo héroe, Guillermo Marconi. Esto fue un durísimo golpe para Tesla, en particular de cara a los inversores, que habían encontrado una forma muchísimo más fácil y barata de enviar precisamente mensajes, que es lo que buscaban. Además, la idea de Tesla estaba todavía sin probar, no había hecho ninguna demostración pública. Morgan perdió el interés del proyecto de Tesla y este no consiguió ningún otro inversor que aportara capital a su empresa. Así que pronto se vio en bancarrota y tuvo que abandonar su proyecto en Wardenclave. Este es el comienzo del gran declive de Tesla como inventor. A partir de aquí, deudas, impagos, bancarrota y la ruina. Y un largo declive también como persona. Perdió el halago y consideración de la opinión pública y poco a poco fueron comiéndole sus propias extravagancias. El rayo de la muerte, su cariño exacerbado por las palomas, su negación de la relatividad, las comunicaciones con extraterrestres, entre otras. Aunque Tesla viviría unos 40 años más, ya no volvería a enfrentarse a ningún gran proyecto. Tesla moría el 7 de enero de 1943 a los 87 años en su hotel en New York, solo y arruinado. Tesla fue un grandísimo inventor, un genio, un ingeniero único, que consiguió verdaderamente transformar el mundo en el que vivimos con su corriente alterna, que es hoy la que lleva la energía a todas las casas e industrias del mundo. Tesla hizo de todo y casi todo bien. Tesla fue un auténtico visionario, con una mentalidad muy moderna. Primero por sus inventos, como el motor de corriente alterna, el oscilador resonante, el bote radiocontrolado, el selector de frecuencia. Estuvo además muy cerca de otros grandes descubrimientos, como el de los rayos X o el de la radio. Y tuvo grandes ideas que más tarde se materializarían, como el radar, la World Wide Web o los sistemas móviles. Incluso adelantaría pensamientos tan modernos como el ecologismo. Pero si hay algo que de verdad admiro de Tesla y nos llega, son sus valores, sus principios, su lucha por el bien de la humanidad, su bien comunitario, su forma de entender la sociedad, la civilización. Y también desde luego su lealtad hacia los compañeros, hacia los inversores y empresarios. Y por encima de todo, de todo, absolutamente todo, como siempre fue una persona que luchó por cumplir sus sueños. Y esta es parte de la gran leyenda de Nikola Tesla. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. El último de este top 10 de científicos votados por ustedes, por los suscriptores de Date un Blog. ¿Y saben qué? Que me gusta tanto esto de hacer biografías y me gusta tanto esto de hacer tops de científicos, que ahora toca el turno a Messias Santolaya. Desde hoy comienza la cuenta atrás para este top 20. Los 20 científicos más relevantes para mí de la historia de la ciencia. Van a flipar. ¿Están preparados? Pues dale mucho al coco. Y es tuya que quizás algún día estés en esta gran lista. Nos vemos en el próximo vídeo. Pirata. 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 Gracias por ver el video